Al esfuerzo, Cristo aquí nos da, nos da este, este, este ejemplo y nos dice a todo aquel, todo aquel. Dice aquí el todo aquel. Incluso dice también el, tú te saqué por aquí. Yo aquí, yo aquí tiene una pareja aquí, yo decía. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águilas y volarán al cielo. Yo tengo esto aquí y lo he sacado hace rato. Proverbios 23, 4, 5. Sé prudente. ¿Qué nos menciona para la prudencia? Otra que tengo aquí yo. Bueno, aquí está Mateo. La que dije ahorita yo. Aquí tengo aquí varias que de prudencia. Digamos, digamos, el Mateo 7, 24, que lo que Jesús le dice ahí, que ahora hace puntos importantes a nosotros como cristianos. Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le comprará un hombre prudente. Y hermanos. La palabra de Dios, cuando uno escucha la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios y hace lo que dice la palabra de Dios, se llama Jesús alaba eso, lo alaba. Se llama ser prudente. Usted y yo debemos ser así. Tenemos que vivir la palabra de Dios y vamos a la fija. Vamos a la fija. Mis hermanos, que usted no se mueva a actuar si antes usted no la palabra de Dios a usted lo guía a hacerlo. Vamos a la fija. Vamos a la fija. Vamos a la fija. Gracias.